El pasado sábado 14 de octubre viajamos hasta la ciudad de Salamanca para disputar la jornada 5 en las pistas del Estadio El Mántico frente al filial del Salamanca UDS. Un partido que terminó con victoria de los locales por 4-2. Mario Anderson y Hugo Rico se adelantaron para los de Medina, mientras que Jiménez en dos ocasiones, Carabias y Villoria hicieron los 4 goles para los de Salamanca. El resumen de este encuentro está ofrecido por todos los colaboradores de la gimnástica medinense. Bienvenidos a todos. Estamos en la jornada 5 de liga aquí en las pistas del Estadio Hermántico para ver este Salamanca B, gimnástica medinense. Va a poner el balón en juego ya el equipo Charro, que hoy viste con su uniforme habitual la miseta blanca, pantalón negro y la gimnástica medinense de rojo y blanco, pantalón azul y con el castillo de la mota y grabado en la espalda. Ojo que ataca el Salamanca. Ojo que se meten dentro del área. Larguero. Acaba de golpear el balón en el larguero. Primera ocasión clara del partido. La tiene el Salamanca que está tocando muy bien ahora. Ojo el disparo. Paradón de Rubén. Rubén. Cuidado porque ese balón iba adentro. Saca el córner del Salamanca. Se cierra mucho. Vamos a ver quién se hace con ese balón. Ojo el disparo. Vaya paradón de Rubén. Otra vez Rubén que se viste de héroe. La tiene otra vez Alvarito. Alvarito que busca la portería. Alvarito que se va muy bien. Pégale. Ojo. Alex Vicente a punto de rematar. Pero la cogió el portero del Salamanca. La cogió Erick. Jiménez que hace un pase en profundidad muy bueno. Y el balón que lo manda a las nubes. Vamos a ver Isi. El de rueda que la pone arriba. Ojo el remate. Bien Guti. Balón fuera. Saque de puerta. Ojo el pase en profundidad. Corta Alvarito. Alvarito. El de la seca que sale. Se la pasa a Mario Anderson. Mario Anderson que se la pasa a Hugo Rico. Hugo Rico que recorta. Hugo Rico. Muy buena para Alvarito. Que gol de Alvarito. Acaba de marcar. O no es Alvarito. Es Mario. Mario Anderson. Perdón. Ha sido Mario Anderson que les confundo siempre. Segundo gol. De Mario Anderson que se lo dedica a su primo. Siempre con las gafitas. Gol de Mario Anderson en el minuto veintidós. Bulaso. Una patada ahí. Ojo que ataca otra vez la medirse. Vamos a ver que la tiene Mario Anderson. Mario Anderson que se mete dentro del área. Ojo el disparo que despeja la defensa del Salamanca. Vamos a ver que la tiene el tiburón. Para Hugo Rico. Hugo para Alex. El de Salamanca que la pone. Vamos a ver. Sale el portero. El disparo. Golazo. Gol de Ilema Taposuelos. Minuto veinticinco. Bien, Alex y Vicente. Buena jugada de Alex Vicente. Hugo Rico que marca el segundo gol para la mediense. 0-2. Salamanca. Comenzamos bien el partido. La pone el Salamanca. Ojo. Ojo el remate. Fuera. Vamos a ver. Entra dentro del área el Salamanca. La pone. Vaya. Vaya. Centro. Ojo el remate. Gol de Salamanca. De corta distancia. El equipo Charro. El centro se lo había ido muy fuerte. Pero bueno, al final acabó dentro. Ha marcado el 7. Ha marcado Jiménez. En el minuto 30. Rubén Esteban. El que dice desde la portería. Vamos que entramos con todo. Venga con todo. Ahí va el centro. A la portería. Directamente al portero. Balón arriba. La toca de taconazo. Muy bien. Mario Anderson. Vamos a ver que se va muy bien ahora David Vergaz. Ojo que se va muy bien. Se la pasa a mi primo. Mi primo para Rubén Vergaz. Vamos el remate. Vamos el remate. Jugada espectacular de la gimnástica medinense que por poco no ha acabado el gol. Vamos a ver el Salamanca que va a pegar. Balón para el tortero. Gol del Salamanca que marca en el 41. Marca en el 41. El empate a dos. Se va muy bien ahora el Salamanca por la banda. Ojo el centro. No conecto. Con el balón. Balón para Rubén Estebanes. Empate a dos. Nos vamos a ir a vestuarios con este empate. Partido muy igualado. El primer inicio del partido ha sido de la medi. Y la segunda parte de... Cuidado. Sale Rubén. Cuidado. Bien Rubén. Bien Rubén. Bien Rubén. Bueno. Creo que no hay cola de juego en el Salamanca. Ojo el Salamanca. Gol del Salamanca. La marca en el minuto. 49. Vamos a ver la falta. Y si que la pega. Madre mía. Así entra eso. Ojo el centro. Arriba. La ha cogido el portero del Salamanca. Lo que pasa es que no hemos grabado bien ese segundo gol. Pero bueno. Creo que hay un jugador descolgado. Vamos a ver. Tiras de la Medinense. Fuera. Ha sido el 9. David Vergaz. La va a poner Isi. Vamos a ver esta falta. La pone Isi. Directamente a las manos de Eric. Balón arriba. A ver si la despeja. Cuidado. Cuidado. Dice el árbitro. El árbitro dice que no ha habido nada. La tiene uno de los hermanos Sousa. Que la pone. Ojo el centro. El remate. Fuera. Vamos a ver este córner. Que lo pone el equipo Charro. Ojo el remate. Ojo. El golazo que acaba de marcar. El golazo que acaba de marcar. El golazo. El golazo de Salamanca. Ha marcado a Villori. El capitán que lo quiere. Arriba. El golazo. El golazo. El golazo. que esta es tuya, una pega con el interior, ojo que hay otra jugada, puede haber fuera de juego, en línea no quiere pitarla, sale muy bien, Rubén, Estevanev, vamos a ver el 14, se va, el 14, se va la banda, pero acá a punto ha estado de marcar el 15. Que bien la bajó, madre mía, el tiburón, la pone Chisca, vamos a ver, balón para Mario Anderson, Mario Anderson que la pone, despeja la defensa del Salamanca, el disparo, madre mía, si entra eso, se marchó por poco, esto que se va a acabar, saca el córner del Salamanca, final del partido, Salamanca 4, Gimnástica Medinense 2, segunda derrota de la temporada, muchas gracias por ver el partido con nosotros. Fernando García Polaco, entrenador de la Gimnástica Medinense, bueno, hoy hemos empezado marcando dos, pero nos han remontado, ¿cómo has visto el partido? Es un partido que me voy muy descontento, todo lo que habíamos avanzado, hemos vuelto a desavanzarlo, a desaprender, bueno, hemos sido un flan en defensa, pues la realidad, pues un equipo que ha llevado un gol te casca a cuatro por no hacer las cosas como se tiene que hacer, esto es una categoría que te penaliza y todavía hay gente que se piensa que estamos jugando en provisión y jugando al nivel de provincial no te da para mantenerte preferente cuando somos tanta gente nueva y sin experiencia en esta categoría, así que yo creo que esto tiene que servir como aprendizaje, no podemos descaliciar un 0-2, minuto 35 contra un equipo que existe en nuestra liga y irnos pues eso, con 4-2, sabiendo que hemos hecho muchas cosas mal y que si hubiéramos sabido jugar mejor los minutos con esa ventaja que hemos conseguido, nos hubiéramos llevado el partido, estoy completamente seguro, pero bueno, es lo que tenemos, como he dicho yo, la experiencia se coge jugando partidos de esta índole y bueno, tenemos que aprender, 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 aprender y no creemos más de lo que somos, porque bueno, en el momento que este equipo no da el 100% de lo que tiene, pues pasan cosas como estas, que bueno, un equipo de la tabla que parte como abajo te gane y consigue la primera victoria. Pues sí, bueno, tenemos dos partidos por delante en casa, contra La Bañeza y contra Unionistas B, ¿cómo se presenta? Bueno, son dos partidos donde, bueno, tenemos que volver a quitar el chip este un poco de la derrota, al final las rachas malas, las rachas buenas, cuanto más cortas sean, sobre todo las malas, las largas más buenas, las buenas más largas, pues cambiar el chip, cambiarle e intentar volver a sumar con un equipo, pues eso, duro, aguerrido, como estilo un poco mancillos, por así decirlo, que nos vendrá a jugar a casa, ya te digo, pero bueno, sabemos las cosas que hacemos mal y yo creo que bueno, hay que seguir existiendo, existiendo, existiendo porque tenemos que aprender, tenemos que aprender, es lo que dije al principio de temporada, hemos tenido que empezar bien, pero bueno, hoy yo creo que es un día que teníamos que haber conseguido los tres puntos, hubiéramos hecho las cosas como se dice que se tienen que hacer las cosas, los jugadores, igual, no han querido hacer caso en muchas ocasiones, en muchas actitudes, en muchas acciones del partido, que se les viene enseñando, se les viene educando para saber manejar los tempos de los partidos, hoy, pues bueno, ha sido un ejemplo claro de que no hemos sabido hacerlo y por eso nos vamos con la derrota. Bueno, Polaco, pues mucho ánimo y a ver si en los próximos dos partidos que tenemos en casa conseguimos sacar adelante los partidos, muchas gracias. Estamos con Mario Anderson, autor de uno de los goles del partido, de la gimnástica, bueno, hemos empezado muy bien, ganando 2-0, pero nos han remontado, al final 4-2, a favor del Salamanca, ¿cómo has visto el partido? Bueno, pues la verdad que grupalmente nos vamos bastante jodidos, porque sí que es verdad que de remonte de un 2-0 es bastante jodido, pero bueno, el partido han tenido ellos mucho la pelota, sí que es verdad que en un par de contras seguidas casi hemos podido marcar los goles y, pues bueno, luego han tenido ellos más el balón, que era lo que se preveía en un campo natural que está muy mojado, nos favorece a los dos, pero ellos en casa pues tienen, según los vídeos, mucho la pelota y pues bueno, hemos perdido y a dar la cara y a por el siguiente. Bueno, tenemos dos partidos en casa, los próximos contra La Bañeza, contra Unionistas B, ¿cómo se presentan? Pues en casa a priori tendríamos que dar el 2 de pecho, también hacemos un llamamiento a la afición porque lo necesitamos más que nunca y sobre todo que no decaiga el ánimo, que no decaiga el ánimo ni las esperanzas en este equipo porque la confianza es plena y en casa se tiene que llenar el estadio para que nos lleven en volandas y así poder conseguir la victoria. Y a sumar todo lo que podamos, Mario, yo creo que los dos próximos partidos vamos a dar todo para conseguirlo, ¿no? Ojalá, ojalá. Muchas gracias y nos vemos. Nada, nos vemos. Hasta otra. Estamos con Villoria, capitán del Salamanca, bueno, habéis remontado un partido que hemos empezado ganando 2-0, has marcado uno de los goles, enhorabuena, ¿cómo has visto el partido? Bueno, al final lo que esperábamos, esperábamos un equipo de la Medinense que venía a ganar los dos duelos, sí que han empezado, hemos empezado los primeros 15 minutos muy bien, sí que después hemos bajado un poquito de intensidad y la Medinense ha estado muy bien en transiciones por encima nuestro y la verdad que en dos o tres acciones han culminado los goles increíbles. Bueno, primera victoria, ¿no?, de la temporada, os ha costado sacar tres puntos adelante, hoy habéis hecho un gran partido, yo creo, enhorabuena. ¿Cómo va la temporada? Pues al final yo creo que entrar en buena dinámica, creo que somos un grupo muy joven que nos tenemos que acostumbrar, no es como vosotros, que tenéis gente experimentada ya en la categoría, gente que ha jugado tercera división y bueno, al final... Bueno, tampoco hay tantos, 23 de media y... Pero bueno, hay gente que ya está curtida. Algunos sí. Y bueno, yo creo que es eso, entrar en buena dinámica, en dinámica positiva, empezar a sumar y de lo que viene para arriba ya. ¿Objetivos para esta temporada? Bueno, no, no nos marcamos nunca ningún objetivo. La verdad que mejorar a los jugadores, formarnos y ojalá llegara el primer equipo algún día. La permanencia por lo menos, ¿no? Eso es, eso siempre. Vale, pues nada, muchas gracias. Igualmente, tío. Estamos con Jiménez, jugador del Salamanca, que ha marcado hoy dos goles. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo has visto el partido? Bien, ha sido un partido que los primeros 15 minutos hemos sido claros dominadores, haciendo el juego que teníamos ensayado. Y luego tuvieron en la Medinense unos minutos del 15 al 30 muy buenos, en los que metieron ellos dos goles. Y luego al final, por entrega y por corazón, que es lo que es este equipo, pues conseguimos remontar el partido. Primera victoria de la temporada, ¿no? Sí, primera victoria. Ya llevábamos partidos intentando conseguirla, con claras oportunidades, que la semana pasada en Mañez aquí en casa, al final se nos resistía y con muchas ganas de conseguirla y este es el camino, a por más. ¿Contento por los dos goles? Sí, contento. También, igual que con las victorias, si es para ayudar al equipo, es siempre un placer. ¿Objetivos para esta temporada? Objetivos colectivos, pues estar lo más arriba posible, siempre me gusta ser ambicioso y estar lo más arriba posible. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena por la victoria. Muchas gracias a vosotros. Tras disputarse la jornada 5, la gimnástica medinense se sitúa en octava posición con 7 puntos. El próximo domingo 22 de octubre a las 5 de la tarde jugaremos la jornada 6 de liga frente a La Bañeza, en el Estadio Municipal de Medina del Campo. Estos son los resultados de todos nuestros equipos en la última jornada. El Salamanca UDSB ganó 4-2 al primer equipo. El juvenil A perdió 0-1 con la Sur B. El juvenil B perdió 4 con el San José. El cadete A ganó 2-1 al Don Bosco. El cadete B ganó 0-2 al Atlético Laguna B. El cadete C perdió 2-1 frente al Sur Atlético B. El infantil A ganó 0-8 al Club Deportivo Iscar. El infantil B ganó 2-4 al Club Deportivo Navarres. El infantil C perdió 2-6 con el Arroyo C. El alevín A ganó 6-1 al Club Deportivo San José. El alevín B ganó 1-7 al Club Deportivo Don Bosco. El alevín C ganó 14-0 al Santío Décimo C. El alevín D ganó 2-4 al Club Deportivo Zaratán. El benjamín A ganó 9-2 al Atlético Tordesillas. El benjamín B perdió 4-6 contra el Club Deportivo Marianistas B. Y por último, los más pequeños de los prebenjamines ganaron 1-7 al Club Deportivo San José. Os dejamos también los partidos que se disputarán en casa este fin de semana, tanto en el Estadio Municipal de Medina del Campo como en el Estadio de Rueda. Para terminar, os animamos a que os hagáis socios de la Medi para poder presenciar gratuitamente todos los partidos de liga en casa. Y también os animamos a que colaboreis con vuestra empresa desde 60 euros apoyando a la gimnástica medinense. El resumen de la jornada está ofrecido por todos los colaboradores de la gimnástica medinense. La gimnástica medinense es el club de fútbol más importante de la historia de Medina del Campo. Nuestro club fue refundado en el año 1962 de la mano del presidente Ángel Martín junto con Roberto Giralda y Ángel Alonso. En la temporada 1987-1988 nos proclamamos campeones de tercera división, ascendiendo a segunda división B. Hemos participado en cuatro ocasiones en la Copa del Rey, consiguiendo eliminar al histórico Numancia de Soria en el año 1991. Somos doblemente campeones de la Copa Diputación, el trofeo más importante de la provincia de Valladolid. Llevamos a Medina en el corazón y vamos a contribuir a que nuestra villa esté donde se merece. Tenemos 16 equipos, más de 40 personas trabajando en nuestro cuerpo técnico y más de 280 jugadores en todos nuestros equipos. Nuestros tres estadios van a ser remodelados. Somos equipo de Primera División Regional de Castilla y León y nuestros sueños no tienen límites. Acompáñanos en este viaje lleno de ilusión. Hazte socio, colabora con tu empresa, consigue nuestros productos en la tienda oficial. Ven a vernos jugar. ¡Hemos vuelto! Gimnástica Medinense. Desde 1962, orgullosos de representar a nuestra villa, Medina del Campo.